muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende en qué parte del mundo nos estén mirando o a la hora que estés mirando este vídeo les habla su dj juan ramírez mostrándoles la compra que obtuvimos recientemente son cajas usadas marca sony con 18 traí dos bajos 18 de 1600 watts cada uno ya los cheque ya los destape para mirar que fuera la capacidad del bajo y cada uno es de 1600 agarramos dos cajas por una ganga regalados por decirlo así estos cajos estas cajas en el mercado cuestan ahorita 900 dólares cada una ya estuve checando los precios en internet y cuestan comentó entre 800 y 900 dólares por cada caja doble son pasivas no son amplificadas si fueran amplificadas costaban como unos 2500 dólares pero son pasivas estas cajas la persona que me las vendió dijo que las tenían en un bar pero el bar lo estaban remodelando e iban a poner todo el equipo de audio nuevo entonces le regalaron estas cajas a él una persona que estoy seguro que no sabe absolutamente nada de esto ya que si les digo cuánto me las vendió se reirían de ese precio pero no costaron más que 120 dólares las dos de verdad 120 dólares las dos cajas y su precio en el mercado es de 8 entre 800 y 900 dólares depende la compañía con la que las quisieran comprar así que prácticamente me las regalaron él me dijo que muchas iglesias que harían donación betel eso que se las regalarán prácticamente yo digo donación betel porque por ahí hay una iglesia que todo quiere regalado pero no se las quiso regalar él dijo que ellos querían regalado pero ellos no le daban nada a él así que pues decidió venderlas y como les digo no sabe absolutamente nada de precios por eso me las dio en 120 dólares este ingrato recorrí casi dos horas de camino por ir por ellas pero valió la pena muy 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 bien valió la pena ya tengo dos cajas bass voz con las cuales los salones retumban pero bonito ya me imagino cómo van a retumbar con estas o vamos a hacer la prueba tengo un amplificador euro power para abajo de 2500 watts y lo tengo conectado con un home twitter es un aparato de casa regular hasta mi televisión y quiero hacer la prueba de audio para ver cómo van a responder yo me imagino que van a responder muy bien estoy en el drive way de mi casa el cual también es mi taller mecánico ahorita no tengo mecánica que hacer así que tengo un chinchero por todos lados luces en venta bocinas en venta y muchas cosas en venta pero ahorita vamos a hacer la prueba de estas cajas vamos a ver vamos a darle play a ver cómo se escuchan quiero escuchar cómo se escuchan y le voy a bajar todo el volumen a mi teléfono porque una persona que estimó mucho me dijo que que le bajara el volumen a mi teléfono para que de esa forma no se escuchara tan feo el bajo ya que siempre grabó mis vídeos con el teléfono y el bajo se escucha horrible en el teléfono en vivo no se escucha feo vamos a ver cómo funciona con el volumen a oh 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 y 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 Wow Uh, sigue super Y solamente lo tengo Al 40% de volumen Esto vamos a darle 50 50% de la capacidad Wow Tremendamente Yeah Oh, you know we are the infinity 40% solamente Porque te escucho fuertísimo Oh, you know we are the infinity 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 se escuchan chulos y solamente es una caja ya me imagino las dos juntas wow ahí también está desconectada a una solamente estoy conectada solamente estoy conectada a una la que estoy probando pero se escucha súper bien la fidelidad del bajo limpia, limpia las cajas no vibran absolutamente nada son cajas originales marca Tony wow me encantaron pues este mes de septiembre de 2018 tenemos ya seis fechas ocupadas son las cinco semanas de septiembre porque este mes gracias a Dios trae cinco semanas pero también tenemos un domingo y apartado así que tenemos seis eventos en un mes y pues vamos a meter estos bajos me han encantado no es tan bromoso no pesan tanto las bocinas que tienen perdón son neodymium de 18 pulgadas lo único que pesa prácticamente pues son los cajones porque los speakers las bajos como son de neodymium el neodymium casi no pesa como el imán el imán está pesadísimo pero el neodymium es muy muy demasiado liviano y le damos que es un 300% mejor de calidad que el imán regular ya que una sola bocina de estas anda entre los 300 y 500 dólares un solo subwoofer de estos o sea que son buenas cajas buenas bocinas y se escuchan excelente pues ahí les dejé la primicia de estos bajos les voy a dar una limpiadita para que se ven bonitos como les dije los tenían en un bar aquí se ve como están de polvo estos ingratos se ve que son cajas que tenían ocultas no a la vista solamente que se escucharan aquí está la prueba están despegadas el fieltro está despegado pero ese no es problema eso no hace ruido así que eso nada más le ponemos goma lo pegamos para atrás y listo van a funcionar al 100 de que están funcionando al 100 solamente que quiero que tengan mejor presentación le vamos a pintar el fieltro porque está bien descolorido tanto me imagino que tuvo años ahí y limpiar las bocinas y acá arriba aquí hay de todos los lados y el cono por supuesto que también y acá miren cómo está de polvo lo vamos a limpiar con un aceite especial que hay porque como son de cartón le ponemos agua lo rompemos hay un aceite especial para limpiarlo y que queden bien negritos como de dealer así que esa fue la primicia espero que pues si algún día tienen la oportunidad de estar en uno de mis eventos ahí escucharán tremendo sonido de estos bajos gracias por su atención por seguirme por los likes hasta pronto DJ Juan Ramírez se despide de ustedes a la hora de estar en uno de estos bajos